El Ayuntamiento Municipal de Singilucan te invita al Tercer Festival Diosa Mayagüel, que tendrá lugar este próximo domingo 23 de octubre en Esplanada Municipal. Contaremos con la presentación del Sexto Festival Nacional de Danza Folclórica como Hermanos del Alma, además de una gran variedad de gastronomía y artesanías, tanto local como regional, no pudiendo faltar nuestra bebida principal, el pulque. Tendremos expositores y derivados del maguey. Dicho evento será amenizado con presentaciones artísticas de talentos locales como del Centro Cultural Singilucan. También contaremos con la participación de Rey Calavera y los de La Paila. Ven con tu familia y disfruta de este gran festival que dará inicio a partir de las 12 del mediodía. No faltes, te esperamos.